Pero aún queda algo. Hoy estamos lutando tu país, hoy que nadie nos sepa, hoy que nadie nos sepa que nos vamos a morir, que nos vamos a morir. Hoy estamos lutando tu país, hoy que nadie nos sepa que nos vamos a morir, que nos vamos a morir. Hoy estamos lutando tu país, hoy que nadie nos sepa que nos vamos a morir. Hoy estamos lutando tu país, hoy que nadie nos sepa que nos vamos a morir. Hoy estamos lutando tu país, hoy que nadie nos va a morir. Hoy estamos lutando tu país, hoy que nadie nos va a morir. Hoy estamos lutando tu país, hoy que nadie nos va a morir. Hoy estamos lutando tu país, hoy que nadie nos va a morir. Hoy estamos lutando tu país, hoy que nadie nos va a morir. Hoy estamos lutando tu país, hoy que nadie nos va a morir. Hoy estamos lutando tu país, hoy que nadie nos va a morir. ¡Bravo!